Fiesta, cultura y deportes se llevó hoy por la mañana en la explanada de la plaza principal de Ciudad Fernández, esto dentro de los encuentros deportivos y culturales que anualmente lleva el INAPAM. Este evento estuvo coordinado por Angélica Candelario Villanueva, titular del departamento. Este encuentro se dio en diversas etapas, canto, baile, carreras en diversas disciplinas como atletismo y caminata, juegos de ajedrez, entre otras modalidades. A la par se colocó una exposición de lo que se realiza en cada uno de los grupos de INAPAM, destacando manteles, juegos de baño, almohadas, cojines, cuadros, entre muchas otras cosas más. Todas ellas hechas de manera manual por los integrantes de los grupos de la Cabecera Municipal, el Refugio, la Colonia 20 de Noviembre, Comunidad de la Bordieja, entre otras más. El evento se realiza anualmente y la finalidad es que los adultos mayores tengan un encuentro con todos los grupos de INAPAM del municipio de Ciudad Fernández.